Ojalá que sea mejor. Ojalá. Bueno, por indicación médica ella descansó cuatro días. Vamos de inmediato con nuestro compañero Bridele Eucera. Gracias, qué gusto saludarles. El general Ruzbel Hernández es el nuevo comandante de Fuerzas Armadas de Honduras en su grado de jefe del Estado Mayor Conjunto. Retos para sacar la institución castrense un año nuevo, una administración armada nuevo en su mando como comandante. Buenos días, buenos días a todos. Hoy nosotros seguimos haciendo lo que más sabemos hacer y es cumpliendo de manera inteligentemente y de manera obediente las órdenes emanadas del escalón superior. Y en este caso, nuestro escalón inmediato superior es el señor ministro de la Defensa y emanado siguiendo órdenes de nuestra comandante general de las Fuerzas Armadas y presidenta constitucional de la República, la señora Irizio Maracastro. Lo dieron la orden el año pasado, si ustedes recuerdan, y hoy también lo hicieron. Y nosotros estamos en esa disposición de acercarnos al pueblo. Cuando nosotros nos dicen que nos acerquemos al pueblo, pues es una buena oportunidad para poder tener o despertar en nuestros soldados esa vocación de servicio. Ahorita nosotros tenemos todas nuestras Fuerzas Armadas empleadas en esta actividad, en una buena acción, una acción de servicio. Y ellos pues desde temprano, desde la madrugada, empezaron a cocinar todo este almuerzo y hoy estamos distribuyéndolos. Otras personas están distribuyéndolos, otras personas pues anunciaron y todos estamos en esta actividad que pues viene pues emanada de nuestra comandante general de las Fuerzas Armadas. ¿Los principales retos generales para el ejército, para las distintas unidades de las Fuerzas Armadas de Honduras? Sí, nosotros, recuerden que nosotros somos una institución que estamos apoyando a muchas instituciones del país. En este caso pues estamos apoyando a lo que es la Policía Nacional en aspectos de seguridad para propiciarla. La seguridad, tenemos las tres fuerzas y también tenemos el comando de la Policía Militar del Orden Público en apoyo a esta actividad, a esta responsabilidad que tiene nuestra Policía Nacional. Y lo seguiremos haciendo hasta poder pues propiciar lo que es este clima de seguridad entre nosotros, los hondureños. También recordemos que estamos también apoyando al Ministerio Público, a la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, a la ATIC y a las diferentes fiscalías. Esto también para poder propiciar este ambiente de seguridad. Lo hacemos en el medio ambiente, con el Instituto de Conservación Forestal, a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y a todas las alcaldías, a todas aquellas organizaciones, como cumpliendo con el artículo 274. Todas las instituciones que nos pidan ayuda estamos en la disposición y con esa prestancia de poder decir aquí estamos para apoyarles en lo que ustedes pues necesiten. General, ¿vendrá algún proceso de evaluación a todo el personal o a lo interno de las Fuerzas Armadas a raíz del último acontecimiento con el coronel que ha salido salpicado? Bueno, pues nosotros somos una institución supeditada también al orden, a la disciplina y a todo el estamento legal de la República. Nosotros perfectamente ponemos a la orden cualquier persona de nosotros, hasta su servidor, si anda en situaciones delictivas, pues estamos a la orden para que la institución nos ponga al servicio de las demás instituciones y poder de esa manera librar estas instituciones de personas así con esas actitudes. Esperemos con ese supuesto acto que el coronel antes mencionado logre defenderse si es que no es culpable y si lo es, pues son las instituciones, las otras instituciones especialistas que determinarán eso y nosotros pues estamos abiertos a todo este estamento legal porque nadie está por encima de la ley. ¿El valor del personal de los centros penales general? Sí, nosotros eso lo estamos haciendo constantemente. Recuerden que quien detectó esta irregularidad fue la misma Policía Militar del Orden Público y eso es confiable, realmente eso nos dice a nosotros que nosotros mismos nos estamos cuidando de nosotros mismos y eso debe generar tranquilidad en la población hondureña. ¿Y su mensaje también a toda la oficialidad y al resto de los otros directores? Claro, claro que sí, quiere decir que entre nosotros no hay impunidad y eso es de rescatar algo muy importante de los policías militares, tienen carácter. Una debilidad del carácter nuestra, pues nosotros nos debemos de cuidar porque estamos pendientes cada uno de nosotros. Recordemos que todos los que tenemos, ostentamos algún nivel de autoridad y todo ser humano también, somos cartas leídas. Todo mundo pues nos conocemos por nuestras acciones. Ese lenguaje no verbal, podemos decir algo con nuestro lenguaje verbal, pero el lenguaje no verbal cuando es incongruente se nota perfectamente y eso tiene que ver que no es una persona honorable y nosotros nos regimos con este tipo de principios o valores y solo aquel que entiende y conceptualiza bien estas descripciones y lo materializa, pues no tiene problema porque ya lo hace un hábito de vida. ¿Va a potenciar el ejército en temas de armas, en compra de helicópteros que se ha hablado? ¿Está o es parte de su plan una mejora en Fuerzas Armadas en cuanto a la parte logística general? Sin duda que la parte logística, nosotros nos tenemos que sentar con la Junta de Comandantes para hacer nuestro planeamiento estratégico. Recordemos que todo tiene que ir alineado con la intención de nuestra Comandante General de las Fuerzas Armadas, nosotros ya tenemos las líneas estratégicas de nuestra Comandante General y en función a eso iremos. Recordemos que esa política pública ha sido fortalecer las Fuerzas Armadas para que ese fortalecimiento se vea reflejado en el beneficio de la población. Esos helicópteros, Fuerza Aérea o Fuerza Naval, Fuerza Ejército, Policía Militar del Orden Público es para que todas esas recursividades, tanto la que tienen como la que podamos adquirir en el futuro es para beneficiar a la población nacional en temas del medio ambiente, en temas de mitigación de los desastres naturales, de los riesgos que hayan y en temas de salud también. Llevamos esas líneas estratégicas y como dije anteriormente lo encontramos en la intencionalidad que tiene nuestra Comandante General. El jefe del Estado Mayor Conjunto que asumirá la próxima semana ya ha nombrado el General Roosevelt Hernández, actualmente comandante del Ejército de Honduras hablando acerca de su plan de trabajo, compromiso con la seguridad, reducir la inseguridad es lo que ha manifestado y también ha dicho acerca de poder beneficiar a la población en otros sectores como ser medio ambiente y similares. Qué gusto saludarles. Buen día. Bueno, muchas gracias compañero Bridel Euceda. Avanzamos con más información. Heidi Budiel, usted se encuentra desde el lugar donde están velando a la señora Rosa Amig...